La prioridad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional es proteger a sus estudiantes. Cuando empezó la pandemia, cuando inició, cuando se etiquetaron diferentes hospitales como hospitales o institutos COVID, esas propias instituciones decidieron retirar a los alumnos. Yo debo recordar que son alumnos del quinto año de la carrera, que en este caso les falta dos años para ser médicos, son estudiantes de medicina, no son médicos o médicas todavía. Entonces, los primeros que lo retiraron fueron los propios hospitales. En otras instituciones, digamos, siguieron con su programa académico, sin las medidas de protección adecuadas y sin la capacitación. Entonces, platicando con las instituciones, los estudiantes son responsabilidad nuestra. Decimos retirarlos para capacitar justamente a los alumnos. Y en estas dos semanas o tres semanas hemos estado capacitándolos en línea, pero también presencialmente en el centro de capacitación, en el SECAM, Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, los hemos estado capacitando en cómo vestirse, cómo desvestirse y cómo hacer algunas maniobras ante paciente para que eventualmente no se vayan a contaminar. Ciertamente con las autoridades del sector salud, no sólo con la Secretaría, sino con el IMSS y con el Issste y con todo lo que está alrededor, venimos trabajando viendo cuándo es y de qué manera la mejor manera para que ellos se incorporen. Un número muy importante, probablemente la mitad, estaban en hospitales COVID. Entonces, tenemos que reorganizar toda esa situación, de dónde los podemos mandar. Y algo que tenemos muy claro también es que esto será de manera voluntaria. Los estudiantes de medicina que quieran regresar a las prácticas, digamos al internado, lo podrán hacer. Quien no lo desee hacer por diversos motivos, incluyendo los de salud, así lo podrán hacer. Pero bueno, eso es lo que estamos platicando, eso es un poco donde nos encontramos. Y reiterando que la prioridad es proteger a nuestros estudiantes. ¡Gracias!